¿Qué es el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación? ¿Qué es el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación? ¿Qué es el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación? ¿Qué es el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación? ¿Qué es el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación? ¿Qué es el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación? ¿Qué es el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación? Sembramos futuro.